... Buenas tardes y bienvenidos a todos los medios de comunicación... ...aquí presentes... ...nada, venimos a hablar un poco de... ...de la fase de ascenso de la SP Villafranca... ...donde Pana va a contar algo de lo deportivo... ...y yo voy a hacer algún comentario sobre... ...cómo se va a organizar el tema de los partidos... ...los días y todo, bueno y todo lo demás... Bueno, deciros que el primer partido se va a jugar el día 19... ...a las 8 de la tarde en Cáceres... ...en los campos de Pinilla, ¿no es así, no? Los campos de Pinilla... ...que no va a haber público en el primer partido... ...muy posible por las circunstancias que ya sabemos del COVID... ...y que va a ser un partido con el Montehermoso... ...un equipo que ha quedado tercero del grupo 2... ...¿no? ...del grupo 1... ...del grupo 1... ...y bueno y esperemos que hagamos un buen partido... ...y que tengamos opciones a un segundo partido... ...que no sabemos todavía el campo donde va a ser... ...pero si nos han dicho que sería un campo de grandes dimensiones... ...Vivero, Mérida, yo no sé, Don Benito, Villanueva... ...así, y que ahí sí podía haber público... ...según nos han dicho que sobre unas 3.000 personas por club... ...sabes, serían unas 7.000 personas... ...7.000 personas los que dejarían entrar... ...3.000 y algo por cada club... ...y ahí sí haremos promoción y haremos cosas... ...para que todo el mundo de Villafranca que quiera ir... ...pues pueda asistir. Bien, ¿es la acción menos mala en este caso... ...desde la perspectiva de la directiva, de la económica? Hombre, la acción económica en nosotros es una ruina... ...sabes, pero bueno, si ahí sí somos capaces... ...del primer partido solventarlo bien y pasar... ...pues nos daría vida, nos daría vida para todo... ...para ir tranquilos al año que viene. Bien, que a un bloqueo para más la obra deportiva... ...en el ámbito de los directivos... ...es que ha habido una reunión a nivel de presidentes de clubes... ...para ver un poco las políticas deportivas en Villafranca. Sí, sí, hemos tenido una reunión... ...todos los presidentes de los clubes... ...bueno, el CAPE, Balonmano, Baloncesto y todo el mundo... ...porque creemos que no están haciendo las cosas... ...como se deben de hacer... ...y bueno, queremos una reunión con el alcalde... ...y con Juan Ignacio, ¿verdad? ...y a partir de ahí ya os diremos. ¿Y fecha y horario de los partidos? Fecha el día 19, a las 8 de la noche... ...y el siguiente partido habrá que verlo... ...será el día 25, pero 8 o 9 de la noche. ¿Felicitaciones? Comente si has recibido felicitaciones... ...que te doy felicitaciones por... ...bueno, pues he recibido felicitaciones de todo el mundo... ...de todas las entidades deportivas de aquí de Villafranca... ...de muchas casas colaboradoras... ...pero me resulta un poco extraño... ...que de la Concejalía de Deportes... ...no haya venido nada, ni una llamada... ...ni un pequeño comentario en ningún medio de comunicación... ...que lo tiene a su alcance, pero bueno... ...más extraño me da que ni el alcalde... ...ni el teniente alcalde, ni nadie de la corporación... ...me haya felicitado, ni nos haya dicho... ...oye, no a mí, a la SP Villafranca... ...y a todos los socios que lo componemos... ...que tan solamente nos ha llamado... ...yo he recibido una llamada tan solamente de uno... ...y ha sido de Ramón Ropero... ...la única llamada que he recibido... ...de todo el tema político de aquí de Villafranca... ...entonces pues me parece un poco extraño... ...no sé. Buenas tardes, pues nada, agradeceros que estéis aquí... ...que le demos un poco de difusión a esta... ...bueno, otra vez... ...iniciación de una pequeña temporada... ...que va a componer de, por lo menos esperemos que... ...que del primer partido, que ya es una cuestión importante... ...que el que a día de hoy podamos decir... ...que vamos a poder finalizar la temporada... ...y bueno, pues... ...así somos capaces de hacer un buen partido... ...y que podamos pasar a la siguiente ronda, lógico. ¿Cómo van a pretemporada? Bueno, pues hemos tenido una semana nada más que de preparación... ...nosotros ya planificamos primero por las circunstancias... ...a título individual... ...una preparación para los jugadores... ...y luego sí es verdad que una vez que ya se ha decretado... ...la nueva normalidad... ...pues hemos reanudado los entrenamientos... ...empezamos el martes pasado, las sensaciones son positivas... ...pero como también partíamos de cero... ...pues todo lo que fuera entrenar... ...y todo lo que fuera otra vez volvernos a juntar... ...y sobre todo que las últimas sensaciones... ...con las que acabamos el día 8 de marzo... ...acabamos la temporada, por así decirlo... ...ya estábamos en una dinámica muy buena... ...y bueno, pues lógicamente nosotros nuestra perspectiva... ...siempre ha sido el de poder acabar la temporada... ...ahora en este nuevo formato... ...que para nosotros, bueno, pues... ...no es el que más ventaja tengamos... ...pero como es el que es, pues nos tenemos que adaptar. ¿Físicamente cómo se encuentra el equipo? Yo creo que han venido mejor que se fueron... ...hemos llegado a decir que si nosotros los desentrenamos... ...en vez de entrenarnos, la verdad es que... ...las sensaciones han sido muy buenas... ...la gente en cuanto a peso ha venido muy bien... ...y bueno, si es verdad que un poco de fatiga... ...porque no es lo mismo correr y ejercitarse... ...a título individual, que bueno, que ya aquí con el grupo... ...las sensaciones han sido positivas... ...y bueno, pues volviendo un poco a lo que son las rutinas... ...y que bueno, que poder preparar ese partido... ...con las mejores sensaciones. ¿La rutina ha sido para evitar posibles resiones? Sí, bueno, una parte está claro que sí... ...luego otra parte es que nosotros tenemos que... ...bueno, una planificación un poco atípica... ...porque es verdad que aquí, si ya anteriormente... ...nadie tiene esa varita mágica... ...con la que todo el mundo puede acertar... ...nosotros tampoco en esta preparación un poco atípica... ...pues tampoco la vamos a tener... ...nosotros es verdad que lo que vamos a intentar es... ...que el equipo llegue con las mejores sensaciones... ...al día 19... ...y con esa dinámica estamos... ...el cuidar un poco que el jugador no tenga ninguna lesión... ...porque es verdad que ahora... ...cualquier rotura fibrilar, cualquier circunstancia... ...ese jugador prácticamente pues dejará de contar... ...entonces pues... ...en esta primera semana pues... ...lo que ya digo, rutina... ...y esta semana pues empezaremos un poco más específico... ...a preparar el partido. La plantilla que cerró es la misma que se ha incorporado. Sí, sí, bueno... ...más porque es verdad que estamos... ...justitos toda la temporada... ...la verdad es que ha sido... ...cuando hemos ido recuperando a algún jugador... ...nos ha ido cayendo otro... ...y ahora bueno, pues las sensaciones es verdad que... ...que han sido muy buenas... ...porque prácticamente está todo el mundo... ...disponible para afrontar el partido... ...así que ahora podemos decir que relativamente... ...pues podemos contar con todos los jugadores... ...para el primer partido... ...a excepción de Bruno... ...que está acumulado con acumulación de cinco amarillas... ...que eso sí, es verdad que el comité de competición... ...no la ha cambiado. ¿El rival? ¿El mejor rival, el peor rival? No nos gustaba, por lo menos a mí no me gustaba... ...ninguno de los dos cruces... ...pero era Lobón o era Montermoso... ...entonces bueno, pues primero resulta que a nosotros nos tocó el Lobón... ...pero por circunstancias de los enfrentamientos de otros partidos... ...pues nos lo cambiaron a Montermoso... ...bueno pues ya está, es el que es... ...sabemos que el año pasado se quedó prácticamente a cinco minutos... ...de poder haber ascendido a tercera... ...sabemos que es un rival comprometido y complicado... ...que ha hecho buenos números este año... ...y que encima a un partido lógicamente pues las diferencias son menos... ...pero bueno, si queremos conseguir objetivos... ...sabemos que una parada tiene que ser esa... ...y tenemos que pasarla y con esas expectativas vamos. ¿Las características del campo? Césped artificial la verdad que no se nos ha dado muy bien este año... ...pero bueno, volvemos a decir lo mismo... ...son todos pequeños condicionantes... ...pero como es lo que ha tocado por sorteo... ...tampoco entiendo muy bien que... ...el primero tenga la ventaja... ...y el segundo y el tercero haya tenido que ser por sorteo... ...pero no estamos digamos para poner... ...para poner condicionantes... ...o sea, estamos para intentar buscar soluciones... ...y nosotros, eso es lo que nos ha tocado... ...se lo hicimos llegar a los jugadores... ...el primer día y con eso pues tenemos que... ...tenemos que convivir e intentar hacer el mejor partido... ...en esa superficie. ¿De esta manera tenéis a vuestro alcance un buen campo aquí? Sí, sí, bueno, está claro que nosotros por medios... ...no vamos a tener ese problema de preparación... ...pero bueno, sí es verdad que... ...que no es lo mismo jugar un campo a 62 metros... ...como vamos a jugar de ancho... ...con 68 como tiene este... ...un césped natural donde nosotros, bueno... ...pues ahí están los números... ...nosotros queramos presumir de nada... ...pero ahí están los números que ha habido este año aquí en... ...en nuestro campo, el mejor de todo Extremadura... ...claro, lógicamente pues queríamos un césped natural... ...pero bueno, que al final el campo es el que es... ...no, como ya digo, no vamos a poner trabas a lo que... ...a lo que ya tenemos y lo que tenemos que intentar... ...es buscar todas las soluciones posibles... ...y que el equipo llegue en las mejores condiciones. ¿Cuáles son los aspectos más fuertes que veas en Montero? Defensivamente ha trabajado muy bien... ...ha sido un equipo que ha trabajado bastante bien... ...durante toda la temporada, un equipo fuerte... ...y el balón parado la verdad que también lo están trabajando bastante bien... ...porque es un equipo que tiene bastante envergadura... ...tienen buenos lanzadores... ...y lógicamente a un partido porque... ...esto al final es una final... ...todos esos son aspectos a tener en cuenta... ...por parte del rival, pero bueno... ...nosotros también tenemos nuestras virtudes... ...y esperemos que las pongamos todas de manifiesto en ese día. ¿Y nos podías hablar en el caso de pasar de eliminatoria... ...de cuál es la característica de los otros dos equipos del otro grupo? Es que no lo sabemos porque todo va a depender de... ...de los resultados que se den... ...y los equipos que pasen... ...porque luego también... ...al igual que al principio nos tocó el lobón... ...y el sorteo relativamente está condicionado... ...porque no te puedes enfrentar del mismo grupo... ...y entonces bueno, pues si pasáramos... ...como tampoco sabemos si... ...qué equipos van a ser los que van a pasar... ...el grupo no está totalmente definido... ...está parcialmente definido... ...exactamente, claro... ...nosotros sabemos que nos enfrentaríamos con... ...alguno del grupo uno o con alguno del grupo dos... ...pero no sabemos... ...si va a ser un cuarto, si va a ser un tercero... ...si va a ser un segundo, va a ser un primero, eso ya... ...depende de primero y de segundo repase... ...claro, exactamente... ...la presión ambiental va a ser neutra evidentemente... ...algo que se parte de cero, en igualdad ambos conjuntos... ...sí, para ciertas cosas está claro que... ...bueno, a nosotros sí es verdad que sabíamos que... ...nosotros no nos hubiera gustado por supuesto jugar con... ...con gente, ese también... ...ese va a ser un condicionante importante porque... ...tampoco voy a decir nada, o sea, las pruebas están... ...que cuando nosotros hemos necesitado un empuje extra... ...pues aquí esto se ha llenado... ...el último partido con Castuera... ...pues había aquí prácticamente mil personas... ...y jugábamos contra el 10 o el 8 de la liga... ...o sea, que lo que quiero decir es que... ...que la gente está enganchada y nosotros... ...hubiéramos tenido total apoyo en el sitio donde hubiéramos... ...donde nos hubiera tocado jugar... ...pero bueno, este condicionante también lo tenemos... ...esperamos que, bueno, que el equipo cuando salta al campo... ...pues... ...pues intente adaptarse lo más rápidamente posible... ...y bueno, también es verdad que es que nosotros... ...cuando hemos salido fuera de Villafranca... ...ha sido siempre un partido atractivo donde hemos ido... ...el Villafranca la verdad es que ha sido gente que lo ha visto... ...bastantes espectadores en los partidos que hemos ido... ...que bueno, que ahí está Cipri... ...que ha estado en todos prácticamente... ...eh, entonces bueno, pues eso también va a ser un handicap... ...pero bueno, son, ya te digo, son matices que tenemos que tener en cuenta... ...y intentar llevarlo lo mejor posible. O sea, hándica, ese factor, también se entrena psicológicamente o no... ...el tema ambiental... ...bueno, nosotros sí es verdad que ya de base tenemos nuestra propia presión... ...sabemos que, que es una bala la que hay... ...y que tenemos que estar en pleno, en pleno... ...el mejor rendimiento ese día... ...que puede influir, bueno, pues no lo sé... ...como tampoco, aquí nosotros entrenamos con lo que hay... ...no tampoco podemos llenar esto de gradas para hacer un... ...una simulación aunque sea, ¿no? ...pero bueno, ya te digo, nosotros yo creo que estamos... ...vamos sobre todo muy mentalizados... ...y esperamos que los primeros minutos, sobre todo el equipo salga bien... ...que van a ser también importantes esos primeros minutos... ...para que el equipo se adapte y bueno, pues intentemos... ...luego el que la tiene que meter que la meta... ...y el que la tiene que parar que la pare. Hoy llega el refuerzo del nuevo oficio, si no me equivoco... ...eso es un señal de que el personal se carga o no se carga. Bueno, señal primero de que todo el mundo está trabajando... ...para poner todo lo necesario para que los jugadores estemos... ...los jugadores están poniendo de su parte, la Junta Directiva por supuesto... ...para que los jugadores lleguen en pleno rendimiento... ...y que eso para nosotros va a ser fundamental... ...porque todo el mundo, ya te digo, todo lo que es la preparación... ...es un poco atípica, entonces vamos a ver si nos acercamos... ...la varita mágica no vamos a acertar, pero nos acercaré... ...y vamos a intentar acercarnos lo máximo posible... ...y es verdad que ya lo habíamos comentado que necesitamos ese... ...quizá ese apoyo que por supuesto los jugadores lo van a agradecer. Es decir, primera cuestión que me surge, es a no poder obtener taquilla... ...ni obtener barra, ¿se compensa desde la federación con alguna aportación económica? La federación no nos va a dar nada, lo único que no vamos a tener que pagar... ...el arbitraje de este partido, y del otro partido si va público... ...si tenemos que pagar el arbitraje y si tenemos que pagar la seguridad del estadio... ...entonces bueno, se verá, es una reunión que debemos de tener si pasamos y luego se verá... ...pero vamos, yo prefiero pagar la seguridad y pagar lo que haya que pagar... ...contra de meter allí a dos mil personas, mínimo tres mil personas de aquí de Villafranca... ...que sea lo suyo. Bueno, deciros también... ...que vamos a poner este cartel, este cartel por toda Villafranca, vamos a repartirlo... ...para que se ponga en todas las ventanas o balcones, para animar un poquito el tema. Es decir también que aunque no podemos estar en el estadio, pero que sí se va a retransmitir... ...por televisión de Villafranca, a través de internet, me imagino que tú darás un enlace... ...se pasarán a comunicar con un enlace para que se vea en cualquier bar de aquí, de Villafranca... ...sabes, que vamos a hablar con ellos para que lo pongan en alguna pantalla grande... ...para que vamos a intentar que hacer un poquito de afición ahí con esto.